hola buenas soy mario de los lunes seriéfilos y hoy tengo otra invitada especial de la promesa carmen flores sandoval que tal todo muy bien muy bien mario muchísimas gracias por invitarme a tu charla encantadísimo aquí hemos tenido muchos invitados de la promesa y no ibas a ser tu menos la cocinera la mejor cocinera de las tardes de televisión española y de españa seguramente también bueno por lo menos intenta oye pues nuestra primera pregunta que la clásica de siempre tú me respondes como quieras creativamente o sin creativamente como tú quieras quién es carmen sandoval carmen flores sandoval pues carmen flores sandoval es una actriz de albacete que lleva toda la vida con su pasión que es el teatro y la interpretación y bueno ahora se me conoce más gracias a las últimas pelis que he hecho a la promesa pero vamos que llevo en el oficio 30 años y esa soy yo apasionada de trabajo fíjate una de las preguntas que te que tenía pensado hacerte porque leyendo un poco cosas sobre ti sobre artículos que te han hecho últimamente desde que estás en la promesa es que pone se ha hecho famosa bueno famosa se ha hecho más relevante a partir de sus de su aparición en estas películas las buenas compañías creo que no no las buenas compañías los buenos modales los buenos modales en la promesa y digo coño pero si carmen lleva toda la vida también dedicado al teatro parece que el teatro siempre está invisibilizado no hombre lo que pasa es que el teatro pues tiene la repercusión que tiene en una sala de teatro te pueden ver 100 personas y en un capítulo de la promesa pues te ven un millón y es eso o sea es la capacidad que te vea más o menos gente fíjate por eso digo joder a veces da pena que tengamos tan tan poca consideración al teatro cuando que yo creo que también es muy importante sobre todo para los actores en general porque da mucho trabajo sí bueno yo yo creo que es la base de la interpretación yo también empecé ahí empecé con con el teatro empecé con cortos pero para mí la base de la interpretación es el teatro luego son diferentes técnicas la del cine o la de la televisión aplicas la interpretación pero yo creo que para mí la base es es el teatro y te da muchas tablas esa esa famosa frase de tener tablas pues es tener recursos es tener rapidez y es tener pues un bagaje que te va dando para que luego llegues a una serie como la promesa y te digan vale ahora tienes que hacer no sé qué ahora no sé cuántos ahora estás muy alegre estás muy triste y ese trabajo te lo ha dado pues la formación que has hecho y yo creo que el teatro y llevas muchos años dedicado a esto y te voy a preguntar vivir del teatro ya sabemos que la profesión de actor es difícil y de actriz pero es difícil por ejemplo vivir solo del teatro tener una vida plena una carrera en el teatro se vive se vive la verdad que si yo hubo épocas que también se trabaja muchísimo bueno ahora también trabajo muchísimo pero de aquella por ejemplo el teatro escolar que yo he hecho campañas de teatro escolar pues que era a las seis de la mañana con tu compañía de teatro ibas con la furgoneta al instituto de guadalajara montabas en la escenografía hacías tres pases de romero y julieta para diferentes clases del instituto recogías escenografía y te ibas para toledo o sea y ahí bueno se trabaja mucho es duro pero bueno se puede vivir ahora vivimos en la verdad que ahora vivimos mejor cosas como son porque yo creo que también es en ese sentido también es importante no que el teatro también llegara a las escuelas porque hablaba hace poco una con un actor de la de bueno un compañero tuyo la promesa andrea andrea muñoz y hablaba un poco de le preguntaba sobre por qué le había hecho también teatro en londres y le preguntaba un poco las diferencias que había con el teatro en españa el tema de estructura desde aquí se nota que debería haber muchísima más cultura de teatro cuando eres más pequeño para que la gente también tuviera esa necesidad desde pequeño día al teatro siempre sí 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 yo la verdad que hubo una época que hacía mucho teatro escolar y bueno en las clases cuando ibas pues había mejor 50 niños no y aunque solamente dos se quedaran con la historia y el resto estuvieran porque entendemos que las edades pues son pero bueno si a dos chavales les había llegado la historia de romeo y julieta pues ya te ibas contenta y feliz pero sí tendría que haber más cultura de llevar a los chavales al teatro ahora por ejemplo yo que estoy en madrid hay mucho teatro familiar para para la familia ya no para niños sino para la familia que vayan los padres con los hijos y los padres se lo pasan igual de bien que los hijos o sea que y por dicho que llevas 30 años en esta profesión ha cambiado mucho si tú echara una vista atrás y a nivel general ha cambiado mucho la profesión o sigue siendo lo mismo yo lo sigo viendo igual a lo mejor la que he cambiado ha sido yo pero el trabajo es el mismo o sea a lo mejor para acceder a ciertos trabajos como televisión o cine pues tienes que tener un buen representante que te pueda vender bien hay que trabajar mucho hay que tener talento hay que conocer a mucha gente yo creo que siempre lo mismo y tú has cambiado tú has dicho que ha cambiado mucho ha cambiado mucho el que has cambiado mucho físicamente sí bueno eso es normal tampoco o sea la ilusión cuando empieza un trabajo es el mismo lo mismo me da hacer un corte yo recuerdo los primeros cortos que hacía que era la misma ilusión que cuando hoy voy a la promesa con mis siete secuencias o sea la emoción y la ilusión es la misma a lo mejor ahora pues bueno tengo más herramientas para trabajar al principio a lo mejor trabajas con un martillo ya tengo el martillo el destornillador en la llave inglesa ahora tengo como más más herramientas es difícil es difícil mantener la ilusión en esta carrera de actriz actor hay épocas complicadas épicas de hago mucho teatro pero no nadie me ve esta duda esta crisis de a ver si algún día llego a hacer una peli de almodóvar estas cosas pero luego llegan luego llegan con trabajo con sustancia estar ahí con con tu con tu enfoque y con tu objetivo claro y ha cambiado mucho por ejemplo porque hablamos por ejemplo que la promesa ahora mismo está en su mayor parte protagonizada por una mujer y en muchas actores han cambiado mucho las historias desde que se ha empezado tú por ejemplo sobre todo con respecto a la mujer sí 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 hay ahora yo creo que hay más visibilidad en las mujeres por ejemplo estoy acordando de las pelis tanto mi querida cofradía que es la película que hice con marta y luego los buenos modales las protagonistas son mujeres y son mujeres mayores de 50 años que eso es como bastante novedoso o sea antes no teníamos unas películas con por ejemplo los buenos modales son dos hermanas de 70 años que se pelean por una circunstancia y son las protas de la historia junto a dos limpiadoras que somos pepan y ortillo que intentamos que se reconcilien y son pues esos personajes de mujeres mayores y son las protas de la historia y eso sí que ahora en como de yo creo que de unos ocho o diez años para acá hay más personajes más historias de mujeres en ese sentido por ejemplo es verdad que en ese sentido han cambiado las cosas tú has llegado también muchas veces a pensar antes de que de este cambio que ha habido grande en historias porque también hay más mujeres detrás de todo de las cámaras es decir ha llegado a cierta que dice joder no sé si me llegan papeles si me van a llegar porque eso parece un utópico pero eso pasa ha pasado realmente sigue un poco pasando a mí me ha pasado un poco al revés o sea yo ahora estoy teniendo más personajes de mi edad anda sí ya pues es importante porque es un cambio es un cambio importante la industria también sí 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 pero no es lo normal en mi caso a la casualidad que es al revés pero normalmente las mujeres cuando llegan a una edad se les complica el tener ofertas laborales pero en mi caso da la casualidad que ahora he tenido más ofertas que se adaptan a mi edad real y que son 50 años claro es que siempre ha habido un problema en ese sentido que parece que las mujeres nunca se han siempre ha habido un problema con la edad de la actriz y luego el papel que hace también eso sí también es un poco utópico la industria sí 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 de hecho yo he hecho personajes más mayores cuando era más joven o sea he llegado a hacer de abuela hostia fíjate que cosas que cosas como y por lo bueno están cambiando las cosas por lo menos al final por lo menos la historia de las mujeres son más son diferentes y mejores sí bueno son diferentes son hay más opciones de la gente ya bueno pues podría haber una peli de superhéroes pero también puede haber una peli de una mujer que pone una empresa y sus problemas con esa empresa o sea ahí para que la gente pueda decidir qué quiere ir a ver y siempre dices que has dicho antes que siempre guarda la ilusión ya sea desde el primer proyecto que tuviste de cortometraje ahora la promesa te quería preguntar qué consejo siempre te aplicas que guardes siempre de toda tu carrera cuando empiezas un proyecto cómo cómo no entiendo qué consejo qué consejo qué cosa te aplica siempre que empiezas un nuevo proyecto aprender o sea yo sé que en cualquier trabajo que vaya voy a aprender de alguien que trabaje conmigo o sea sé que alguien va a trabajar de una manera diferente o hace algo que yo no hago o aprender o sea siempre me pongo como objetivo que me voy a llevar de alguien entonces es cierto eso que dicen que por ejemplo el actor siempre 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 aprende algo a lo largo de su carrera desde el principio al fin y además es una carrera que nunca dejas de aprender y nunca dejas de estudiar pero nunca dejas de aprender o sea yo las épocas que no he tenido trabajo me he estado formando con otra técnica me han hablado de alguien que trabaja las emociones de una manera me voy me hago el curso hay que aprender por lo que te decía antes porque bueno tú puedes hacer un puedes reparar un coche con un destornillador pero si tienes toda la caja de herramientas pues lo harás más rápido con más eficacia disfrutarás más en esa novedad por ejemplo que ha sido la promesa qué es lo que has aprendido pues en la promesa he aprendido todo el tema de grabar en televisión con tres cámaras que eso es técnicamente tienes que trabajar no solamente la emoción del personaje con tu compañero sino con tres cámaras que están bueno cogiendo esa imagen un primer plano un plano general y entonces tienes que trabajar para todos no estoy con mi compañero y le digo lo mal que estoy no tienes que estar con tu compañero abrir el hombro izquierdo porque si no le tapas el cuadro tienes que trabajar con el pertiguista te dice por favor intenta decir esta frase hacia allá en lugar de hacia allá porque no llego con la pértiga o sea es como hacer malabares con más con más pelotas en el aire y aunque esto es tu primera diaria y también tú al venir de hacer muchísimo teatro también creo que el teatro te ayuda muchísimo también a a meterte una diaria porque claro las diarias estamos todo el mundo sabe diarias solo tienes una toma o dos en el teatro nada más que hay una toma sí sí a mí lo que me ha ayudado el teatro para ahora la promesa es meterme en el personaje así súper rápido o sea yo la simona ya la tengo súper incorporada entonces cuando llegamos te explican pasas el texto con el director con los compañeros llegas al set te explica lo que tienes que hacer y simona ya está ahí y ya sabe lo que tiene que hacer y esa rapidez de meterte en el en el personaje a mí me lo ha dado el teatro que diría que dirías por ejemplo que que ha significado para ti el teatro en tu vida pues que el teatro para mí es el motor es mi corazón es el es lo que me hace latir sí es mi es mi bomba que me mueve o sea que por ejemplo después de ojalá dure tu personaje la promesa tres años o cuatro pero te gustaría volver a dedicarte al teatro te gustaría volver otra vez al teatro sí 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 de hecho me encantaría poder compaginar algo lo que pasa es que ahora es muy complicado porque no tenemos muchas horas pero mira hace como tres semanas me propusieron hacer una lectura dramatizada y le dije sí o sea me llamó un amigo Gabriel Olivares que es director me dijo oye Carmen me han comentado en las GAE para hacer esta lectura serían tres cuatro ensayos que haríamos en fin de semana porque sé que tú estás muy liada pero si me dices que sí dije sí o sea no le dejé ni terminar y ese momento de coger el libreto de juntarte con tus compañeros de hacer la primera lectura del guión o sea de la obra de teatro eso y luego ponerlo era una lectura dramatizada pero no como entendemos una lectura que es cinco personas con un atril leyendo un texto con más o menos intención no Gabriel le puso como más ingredientes teatrales hubo momentos en que no sabíamos el texto y lo y lo hacíamos de pie otros momentos un poco metateatrales entonces claro ese juego del teatro le dije que sí y la verdad es que muy bien nos fue genial vino el autor le encantó la propuesta y ahora mismo no puedo meterme en un proyecto porque no tengo horas pero más adelante sí la verdad es que sí ¿ha sido difícil encajar la vida privada cotidiana con el rodaje de una diaria? hace un año no tenía vida no sabía que era casa, estudiar, trabajo, trabajo, estudiar, casa, casa, estudiar, trabajo no había más pero ese fue el comienzo que fue el año pasado de septiembre hasta navidad que fue el comienzo, el arranque y hasta que la cabeza pues se adapta y ahora cada vez estudias más rápido o sea las secuencias se te quedan antes hay un cambio de planning y ya no entras en pánico porque antes oye alguien se ha puesto mal lo que cambia entonces hacías te saltaban las alarmas me han cambiado cuatro secuencias para mañana no me las he leído pero ahora no ahora estas cosas pasan porque alguien se pone malo porque a lo mejor tenemos exteriores hay lluvia y tenemos que cambiar y entonces es como de ah vale esto no se hace se hace lo de la semana que viene vale y ya como lo tienes leído el proceso de aprendizaje es mucho más rápido y has hecho un poco de todo en tu vida tanto en cine, serie y teatro te has llegado ahora a la promesa una cosa que no había hecho nunca que es una diaria si echas la vista atrás no sé si será difícil ¿cómo desatisfecha estás? con todo lo que has logrado tú echas la vista atrás un día que te sientes lesión en el poco tiempo que te deje la promesa ¿la has pensado? ¿has hecho alguna retrospectiva? yo estoy muy o sea yo cada día que me levanto doy gracias por la vida que llevo por donde estoy por todos los trabajos que he hecho en mi vida estoy súper agradecida y más que vendrán pero o sea miro atrás y tengo trabajos preciosos pero desde ya te digo desde la campaña escolar de teatro hasta cuando me fui a hacer la reina del sur a Colombia que eso fue una experiencia vital porque ya no solamente era trabajar cinco meses en Colombia en una superproducción de Netflix era la experiencia de vivir en otro país con otra gente con otra cultura o sea estoy súper agradecida a todos los trabajos que he hecho a lo mejor ¿hay algún trabajo por ejemplo o algún personaje o alguna a lo mejor esa experiencia vital que dice que te haya marcado mucho? todas me han marcado pero así una en concreto ahora mismo no por ejemplo el primer personaje así como más protagonista que fue el de mi querida Cofradía que era el personaje de Juana que me recibí un premio que fue la viznaga de Málaga ahí digamos que me marcó mi carrera o sea a mí me marcó personalmente mucho pero yo creo que ahí hay un antes y un después en la visibilidad de Carmen Flores Sandoval o sea hasta ahí yo iba haciendo cortos alguna serie en la que se avecina no sé qué pero ahí digamos que hubo una visibilización de mi trabajo y a partir de ahí pues por ejemplo cambié de representante tuve el trabajo este que te comento de Colombia ¿sabes? empezaron a abrirse un abanico más grande y más amplio y yo creo que ese fue un poco el que marcó la apertura y además muy contenta porque la directora de esa película que es Marta que es una amiga mía de hace muchísimos años yo empecé a trabajar con ella en los cortos de la SCAC ella estudió en la SCAC y yo desde su primer corto hasta el último los hice todos y cuando llegó la película en principio yo no podía estar porque no era alguien conocido pero por circunstancias Marta apostó por mí tiene que ser Carmen tiene que ser Carmen al final fue Carmen y ahí fue cuando pum digamos que explotó bueno ahí te vio Marta el talento porque al final más allá de reconocimiento de que seas conocida o no por redes sociales y demás por lo que sea al final es tú el talento de una actriz claro o sea Marta me conocía desde sus primeros cortos sabía cómo trabajo sabía lo que le podía dar le daba la confianza de poder estar en su primera película o sea sí Marta es muy buena directora cuenta historias muy bonitas y la verdad que sí yo le estoy muy agradecida a Marta y a muchos directores más de las K con los que he hecho cienes y cienes de cortos qué importantes son los cortometrajes ahora que hablar de cortos qué importante es la industria del cortometraje yo creo que se le debería dar muchísima más importancia a lo que se da porque hay muchísimo talento ya no solo detrás de las cámaras sino también delante sí 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 de hecho es muy complicado me parece muy complicado contar una historia en poco tiempo y que te llegue un mensaje y un algo ahora hace unos años también los festivales de cortos yo porque tengo relación con varios festivales de cortos se mueven más el mundo o sea antes era un poco bueno hago un corto y voy a intentar hacer una película pero no ahora hay gente que se queda trabajando en cortos porque quiere contar ese tipo de historias y como estás viviendo particularmente casi llegamos a un año de emisión de la promesa creo que es en enero por ahí el 12 de enero que es mi cumpleaños he hecho bambú doble de pues ese día doble celebración en el set de rodaje sí 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 este año creo que no cae en laborable me parece el 12 de enero creo que cae creo que cae el sábado si lo tengo yo ya apuntado que mi cumple cae en fin de semana le vas a poder celebrar bien porque no vas a estar trabajando efectivamente el año pasado cuando este año se estrenó la promesa que en principio estaba previsto para el 11 luego hubo cambios de televisión española y cuando fue el 12 de enero dije bueno esto es un regalazo que me hace de estrenar la serie el día de mi cumple de hecho me junté con unos amigos aquí en casa para ver el primer capítulo que le hacían por la noche y bueno celebrarlo la verdad ¿y cómo ha vivido este año tanto personal como laborablemente este año que llevas casi de bueno porque de rodaje llevas más pero bueno vamos a poner también a mezclar un poco también con lo que lleva animación la serie sí en este año bueno pues he conocido gente maravillosa que es todo el equipo técnico y artístico de la promesa o sea profesionales enormes y gente paralisa con la que me lo paso muy bien pasamos muchas horas juntos y mejor que haya buen ambiente que un ambiente chungo y no nos lo pasamos la verdad es que yo me lo paso muy bien porque además tengo Teresa que Teresa es el arte y la gracia y el salero o sea yo no puedo con esta mujer porque es muy divertida pero luego eso los cámaras el el sonido o sea toda la gente es maravillosa yo me llevo pues eso mucho mucha gratitud y muy buenos ratos es cierto que sí que hay que estudiar que hay que madrugar pero bueno eso no no me pesa no me pesa porque yo creo que al final yo creo que también hay un sentimiento muy familiar ¿no? sí 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 somos una familia o sea ahora si se pone malo está de bajón y le llamas y le escribes oye ¿cómo estás? ¿qué te ha pasado? oye oye en el set te he visto así un poco de aquella manera si te puedo ayudar en algo o sea hay una comunidad y una familia una familia numerosa porque somos un montón ¿y cómo? pues bueno Simona ya la conocemos mucho pero ¿cómo ha sido interpretada este personaje durante este casi año? bueno pues es un es un regalo porque Simona es entrañable es amorosa y luego tiene una mochila de pasado que eso para una actriz que tengas ahí muchas tramas que te pueden venir el tema de los hijos el tema del marido hay ahí un millón de cosas entonces claro es muy gratificante y luego es muy entrañable el personaje o sea todos quieren a Simona todos quieren abrazar a Simona de hecho la gente cuando me reconoce por la calle lo que más quiere es abrazarme y claro hay gente que te abraza así directamente y dices a ver me dice ay es que te veo días digo ya pero yo a usted no señora yo no sé si es usted Teresa Santa Teresa de Jesús o una asesina pero si no no es la verdad es que es muy gratificante yo estoy súper contenta y como dices ojalá dure dos, tres y los años que haga falta con la cocinera con las cocineras y como como por ejemplo porque al final hemos dicho que es tu primera pero como de disfrutón también es manejar un personaje con un arco tan grande de desarrollo es una gozada o sea yo lo que me gusta hay veces que hay cosas un poco como dices bueno pero si acabo de decir tal cosa como ahora el personaje dice tal bueno porque para la otra bueno entonces uy espero un segundo tranquila 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 a lo mejor tengo que poner el cable nos queda mucho de no no nos queda mucho vale 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 pues que te estaba yo contando si lo de lo de que te preguntaba sobre el arco del personaje que si es muy disfrutón tener un personaje con un arco tan largo si si porque cuando te vienen los guiones tú dices bueno ahora Simona está con la trama de encontrar a cocinera misteriosa entonces se pone en plan investigadora y no sé qué o está la trama de que ha mentido a su amiga y es una trama muy sentida y se pelean y le cuenta toda la verdad y no sé cosa tienen muchos matices y eso es muy disfrutón la verdad te imaginas te imaginas a una vida fuera de Simona de estas cocinas te la imaginas como ya que la conoces tanto te la imaginas fuera de las cocinas sí me la imagino montando una casa de comidas con su amiga Candelilla y y seguramente con nietos o sea reconciliada con sus hijos y con muchos nietos alrededor en ese sentido sin hacer mucho spoiler porque bueno sabemos que lo de Antonito de la de la carta y demás veremos esta Simona madre Simona madre es todos los días porque Simona es madre lo fue con Lope lo es con María Fernández o sea Simona es siempre madre siempre a lo mejor viene alguien no sabemos bueno bueno pero claro también también significa un poco también ser madre también en la lejanía aunque yo creo que también tiene ese afecto por Lope y por María Fernández porque creo que también ser madre en la lejanía es complicado claro ella tiene esa carencia de no poder tener a sus hijos cerca y entonces todos los que están alrededor pues ella los adopta como sus hijos y los abraza y les ayuda y les da consejos y y hace todo lo que puede cómo es ella como madre más que como madre como mujer también una mujer de muy apegada siempre a los señores cómo cómo es ella esta madre esta mujer en el siglo en el 1910 el concepto de esa época es que la mujer se debía o a su familia o en este caso a su trabajo y esta mujer bueno pues el trabajo es lo importante servir a los señores que estén atendidos que coman bien o sea ese concepto de la época es entre no tenían vida privada vida personal o estaban entregados a su familia o en este caso en el caso de Simona que la familia está no sabemos dónde pues está entregada al trabajo y a su familia del trabajo que son sus compañeros ¿cómo es esa cómo es esa visión por ejemplo desde esta Carmen moderna a por ejemplo a todas esas mujeres de a todas esas mujeres a las historias de mujeres que se cuentan en la época ya o sea todas todas somos todos yo creo que todas nos sentimos muy identificadas con Catalina que es la revolucionaria que es la que quiere otra visión de la mujer otra visión de las clases sociales y entonces cuando leemos los guiones y leemos a Catalina decimos por favor más Catalinas más Catalinas yo creo que es la que más representa a la mujer por así decirlo entre comillas a la mujer moderna es la más avanzada de la época sí sí porque tenemos a esa Martina que sí que es muy tal pero bueno ella es su familia cuando estuvo casi obligada a casarse con el principito y toda aquella movida pero bueno la que reivindica la que protesta la que tal es Catalina y todas queremos que haya más Catalinas ¿se pondría de parte de Simona de parte de Catalina si le hiciera falta en ese sentido? ¿cómo? que si se pondría Simona de parte de Catalina en alguna cosa de esas Simona con Catalina hasta la muerte porque es como su niña también también la cuida de pequeña la cuido entonces claro si Catalina dice que por aquí Simona hay veces que también le lleva la contraria y dice señorita esto no estaría bien intenté tal pero bueno confía mucho en ella y sí sí la apoyaría seguro y para ella casi terminando te está gustando a nivel general cómo está transitando tu personaje tanto lo que hemos visto como lo que no hemos visto todavía sin hacerle caso y te está gustando un poco como el transitar de Simona sí sí la verdad es que sí cuando empezamos me asusté un poco porque en el capítulo 7 se puso muy mala muy mala muy mala y casi se muere pero bueno ya ha pasado ese momento que ya estaba estaba escrito por Biblia desde el comienzo pero sí 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 ha tenido mucho mucho recorrido y más que va a tener sí ¿y alguna cosa que hayas aprendido que te lleve que te esté llevando este personaje? porque siempre todos los actores os suele llevar un cachito aunque sea pequeño de cada personaje que hace pues yo creo que me lleva un poco el saber escuchar de Simona Simona escucha muy bien cuando alguien tiene un problema ella escucha muy bien y me llevo eso el escuchar o sea no solamente te estoy oyendo te estoy escuchando y estoy intentando ponerme en tu lugar y eso Simona lo tiene y yo a lo mejor no tanto bueno pues ya la ya la has cogido un poquito de aprendizaje y lo estoy aprendiendo y bueno para terminar la entrevista que hacemos siempre la pregunta bueno que no es una pregunta que es de recomendaciones no sé si te dará tiempo con la promesa con tanto estudio a ver algo pero bueno recomiéndome lo que tú quieras series, cine, teatro lo que tú quieras música te dejo libertad para que no te música lo tengo claro que es mi paisana Rosalén que soy una fan 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 ahora acaba de sacar una canción que se llama lo tengo claro y me la pongo en bucle todos los días de cine la última peli que he visto es la de cerrar los ojos me gustó mucho y ahora tengo pendientes de ir a ver dos a ver si puedo en esta semana que tenemos ahí unos días festivos quiero ir a ver la del maestro maravillosa quiero también ver un amor tengo esas dos pendientes buenas películas te van a gustar yo creo sí sí oye pues Carmen ha sido un placer hablar contigo que oye que si no nos dure los años que haga falta que aquí estaremos para verla perfecto desearte mucha suerte en todo lo que hagas y que bueno que cuando hagas algo pues aquí estaremos para que nos lo cuentes perfecto Mario cuando quieras aquí estoy bueno que te vaya muy bien el rodaje gracias gracias